Hola amigos, ¿qué tal? La Junta Nacional de Justicia suspende por 60 días a la jueza suprema Elvia Barrios por no informar que su exesposo contrató con el Jurado Nacional de Elecciones entre los años 2015 y 2018. Acompáñame en esta nota y entérate de todos los detalles. Acompáñame en esta nota. La ley de contrataciones con el Estado señala que los familiares de altos funcionarios, entre ellos los magistrados supremos, están impedidos de contratar con entidades públicas. La conducta de un juez de la Corte Suprema que consista en no informar omitiendo que su conviviente sea contratado para proveer servicios a una entidad que forma parte del Poder Judicial, mediante órdenes de servicios, es posible de un importante grado de reproche ético y, consecuentemente, de la correspondiente sanción disciplinaria, manifestó Tello. A esa conclusión se adhirieron el resto de integrantes de la JNJ, salvo María Zavala. Quería comentar contigo algo que ha ocurrido el día de hoy. La expresidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, ha sido suspendida por 60 días por no haber comunicado que su exesposo había contratado con el Jurado Nacional de Elecciones en los años 2015 y 2018. El artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado establece que los familiares de altos funcionarios están impedidos de contratar con entidades públicas. La propuesta era sancionar a la expresidenta del Poder Judicial con una amonestación, pero finalmente se cambió de parecer, considerando que la conducta tipificaba una falta grave. Suspendida entonces Elvia Barrios de sus funciones por 60 días. ¿Te provoca comentar la noticia? Así es, porque además eso ha sido una calculadora política perfecta. Ella debió ser suspendida antes de que acabe su mandato, pero le hicieron el favorcito de hacerlo en enero y no en octubre, cuando debió haber sido para sacarla de presidenta del Poder Judicial y quedara en la historia para la posteridad, que es una persona que cometió un delito tan grave, como que tu esposo trabaja al mismo tiempo siendo ilegal, y es algo así como que vive en mi casa pero no sé nada de lo que te hace. ¿Qué diferencia hacen estos tres meses? ¿Por qué era importante suspenderla en octubre y en enero ya no es lo mismo? Porque hubiera tenido que suspenderse como presidenta del Poder Judicial, y eso es gravísimo. ¿Te imaginas a alguien suspenderse? Ahora que ya no lo es. Ya no es nadie, bueno, es por eso, por eso te digo. O sea, la suspenden cuando ya no tiene el cargo. Cuando ya no tiene el cargo, ya está otro presidente del Poder Judicial. Eso depende de la Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Así es, porque eso debió haber sido el año pasado, cuando hicimos la denuncia el anteaño pasado. El año pasado el proceso se ha demorado un año, es más, más de un año, porque luego fue denunciado, entró al proceso de investigación, ha tardado en la vida, tres años. Estoy hablando otra vez con Claudia Toro, ¿no? Ah, sí. Estoy un poco confundido. No, Carolina también está muy enterada de la realidad nacional, porque recuerda que ella es periodista alternativa. Yo creo que deberías tener... La jueza debía informar este gran detalle, pero la pregunta sería, ¿al ganar su puesto, las autoridades encargadas no se percataron de todo esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la suspensión de la jueza suprema? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.